¡Suscríbete! 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 Linda paisanita, ¿por qué? Será porque tienes un rojo mejor Y otra, tu reino para tu corazón Será porque tienes un rojo mejor ¡Tanta, tu reino para tu corazón! ¡Tanta, tu reino! ¡Tanta, tu reino! ¡Tanta, tu reino! ¡Gracias! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Adiós, adiós, cariño y sanita ¡Yo! 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 Mi sufrimiento se acapará, mi sufrimiento se acapará Como el humo de su barra, mi sufrimiento se acapará ¡Sí, sí! Mi sufrimiento se acapará, mi sufrimiento se acapará Abo, 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 a ¡Vamos a ir aquí! , ¡Ey! ¡Ciamos tus amigos! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Adiós! 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 ¿Dónde están los familias? ¿Dónde está, familias Eduardo? ¡Gradito Eduardo para vincular! ¡Hebrito! ¡Recardos cierra para el femenino y Pucapampa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Gracias!